Buenas noches, buenas noches, señores, señores, buenas noches. Bienvenidos a su programa favorito de todas las noches. Aquí para comenzar ya a discutir el tema del día de hoy y recibir a nuestro primer invitado, le damos la bienvenida al embajador Diego Arria, candidato a la presidencia, a estas primarias pues, presidenciales. Y bienvenido, saludarlo primero que nada. Pero fíjense, disculpe que haga referencia a la cadena, pero es que se dijeron algunas cosas allí que me gustaría mucho su apreciación, como por ejemplo con el tema de los niños armados, que aparecieron en esta fotografía. En algún momento, lo que ocurrió en Cate en estos días, se dijo que estos grupos afectos al oficialismo tenían armas, estaban vestidos de trajes militares y aquello, y el presidente hoy tuvo unas palabras hacia ellos. Y dijo, bueno, pero es que ellos están influenciados por la CIA, y entonces ya se desprendió de estos grupos. Imagínese usted cuando él ha dicho durante 13 años que el pueblo debe estar en armas, que el pueblo debe estar armado. Entonces hoy dijo que los civiles no deberían tener armas, solamente los militares. Entonces esas contradicciones, ¿usted cómo las valora? Bueno, primero me alegra mucho, es la primera vez que estoy con ustedes tres. Es verdad. Siempre me ha tocado uno afuera, distinto. ¿Por qué el gobierno ahora echa para atrás? Porque los descubrieron. Esto es una labor que viene realizando durante muchos años, como tú dices, armando el pueblo, el pueblo en armas. La distribución de armas, él dijo hoy que las armas estaban bajo control de la fuerza armada, eso es absolutamente falso. Hay distintos almacenamientos de armas que hacen de Venezuela una situación explosiva en cualquier momento. Imagínese lo que tienen los guardianes del pueblo, las milicias, los grupos paramilitares. Me recuerdo que las piedritas tenían hasta un carro del ejército en un momento dado. Fíjate que hoy hay dos personas acusadas en el mundo por los niños soldados, en el Congo y en Sudán. Esto es uno de los peores crímenes contra la humanidad y el uso de los niños en este proceso de ideologizarlo. El otro que ha hecho eso en América Latina es la FARC. La FARC agarraba niños de 13, 14 años y para probar su disciplina hacía que matara a un compañero. Bueno, lo único que no hemos llegado aquí todavía es eso. Bueno, y para completar, hoy el Presidente de la República ha dicho, sin que se le ruborice la cara, que las Fuerzas Armadas son chavistas, contraviniendo la norma constitucional del artículo 328 que dice que las Fuerzas Armadas están en el servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso alguna parcialidad política, alguna persona... Profesor Roland, ¿qué indica eso? Indica que el golpe del 4 no ha terminado. Estamos en pleno proceso del golpe. Los venezolanos van a tener conciencia de que el señor jefe del Estado viene pronunciando ese golpe que lleva ya 13 años. Por cierto, hoy, si lo hubiésemos condenado en la justicia venezolana a lo mismo que hizo con Simón Ovitz, hoy estaría cumpliendo 20 años preso Chávez, que es lo que tendría que haber estado cumpliendo. En Venezuela hay un proceso, yo no quería comenzar el programa de esa manera, se está tejiendo una amenaza de una acción militar envolvente sobre Venezuela. Hoy nombraron al exministro de la Defensa, presidente del Instituto de Tierras. Además, continúa la militarización. El presidente no puede nombrar un vicepresidente porque las fuerzas, además, aún no lo han dejado. El señor presidente de la Asamblea Nacional es el bateador emergente en el seguimiento constitucional. Ah, y sin la menor duda, se está forjando un golpe institucional y militar sobre la estructura civil venezolana. De eso no me cabe la menor duda. Que ponen peligro las elecciones de octubre. Yo no tengo la menor duda y este es el momento de resistirlo, no el momento que suceda. Cuando él dijo que las Fuerzas Armadas son chavistas, lo que dice Roland, absolutamente cierto. Pero le está diciendo a los venezolanos, a mí no me importa lo que ustedes piensen, son mías. Yo estoy en el corazón de ellas. Es una declaración de guerra a los venezolanos. Si nosotros no entendemos eso y seguimos pensando que lo importante es cuántas autopistas vamos a construir, vamos a perder la república. Es tan sencillo como eso. Diego, pero fíjate. Perdóname por haber comenzado porque cuando Roland me lo citó, yo lo venía oyendo, Kiko, perdón. Y realmente no podía creer el descaro de un jefe de Estado de cualquier nación que nos dijera a nosotros. Yo estoy en el corazón de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pensarán los oficiales institucionales del país? Yo también me pregunto, ¿dónde están? Porque yo pienso, hay que confrontar a las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes están con este proceso o están con la Constitución venezolana? Este silencio es como los alemanes durante la guerra que no sabían. Aquí sí saben. Aquí no pueden decir que no sabían lo que está aconteciendo en Venezuela. Diego, fíjate. Si uno revisa la historia de Venezuela, las Fuerzas Armadas siempre están con el gobierno. Con la fuerza que mandan. Y solo se mueven cuando la marea se mueve. Sin embargo, a mí no me preocupa nada eso de la Fuerza Armada ni lo que él dice. ¿No te preocupa? No, no. A mí me preocupa. Fíjate, él ha ofrecido. Vamos a ir al corte, pero te voy a dejar la pregunta. Él ha ofrecido a las señoras que tienen los maridos presos un cheque. A las que tienen en Iban a Edacolar un cheque. A las señoras que tienen no sé cuántos años y no se jubilan otro cheque. A las señoras que tienen otro cheque. En total es que tú sumas lo que él ha ofrecido. Más la casa, carro, luz. Y son como 7 millones más toda vida resuelta. Entonces hay colas. La gente va incriéndose ahí. Hay fotos de chinchorros del pueblo venezolano. El más pobre tratando. Y ellos no se dan abasto. No se dan abasto a eso. Eso es lo que me preocupa. Ese pueblo. Porque la mayoría es inviolable. Cuando regresemos. Buenas noches. Buenas noches. Señores, señores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No son las conspiraciones de Chávez que hacen el poder. Hoy estabas ahí jugando con José Vicente. Ay, a ver si... Como creando un drama. A ver quién era vicepresidente o no. Si repitió o no. Eso no me preocupa. Es su juego. A mí me preocupa la gente. La construcción de la mayoría. Como nos acercamos al pueblo. Como esa decepción que hay ahí la agarramos y la convertimos en fuerza. Y el hombre está... Imagínate tú. Todo lo que estás repartiendo. Tanta plata. Tanta casa. Tanta oferta. Y eso sí me preocupa. Porque al final de cuentas la gente tiene necesidad. ¿Cómo hacemos ahí? Perfecto, Kiko. Los venezolanos nos hemos subestimado a Chávez de la manera monumental. Lo subestimamos después que intentó matar a un presidente de la república. Lo subestimamos después que intentó asesinar a la familia. Presidencial. Y lo eligieron presidente. El mundo también lo subestimó. Este tipo no es peligroso. Es el hombre más peligroso que ha tenido en la historia de Venezuela. No solo para nosotros, sino para otros países. Yo he hablado del proceso de desmontar el sistema institucional venezolano. Forma parte de lo que tú estás diciendo. Hay una compra. Hoy yo lo veía... ¿Cuánto le hemos traído a los chinos? 30 mil millones. Lavadoras, secadoras, carros. Esto es una cosa realmente horrible lo que está pasando en Venezuela. Tú no puedes competir a base de oferta con este señor. Vas a decir que vas a regalar más neveras. Yo creo que los venezolanos que tenemos que ver frente a qué estamos. Aquí estamos a punto de perder a Venezuela. O rescatarla. Yo estoy por rescatarla. Y para rescatarla, yo te lo dije la otra vez, solamente hay una forma. Que es realmente una asamblea constituyente para no ser rehén ni prisioneros del sistema político impuesto por chavos. No logro entender cómo los que están conmigo en este proceso no acaban de verlo. Quieren convivir, o no piensan que son más inteligentes, negociarán con los chavos. Eso no es posible. Es un baile con los lobos, mis queridos amigos. Nos van a comer. Le estaríamos dando a Venezuela unas elecciones victoriosas y un gobierno entregado. Un gobierno secuestrado. Eso sería una frustración terrible. Se lo digo con toda el alma. Mira, yo lo veo claramente. Yo me di cuenta que algunos por no tener experiencia y no haber visto estas situaciones en otros lugares del mundo, no se percatan. Este es el momento más grave que tenemos por delante. Se lo digo con toda pasión, porque yo no estoy en esto por buscar un cargo. Yo vine a esto porque veo la posibilidad de rescatar a mi país y realmente de refundar a Venezuela. Y eso hay que desmontar este sistema. Lo que comenzó Roland esta noche hablando es de una gravedad extrema. Aquí se está fraguando un golpe completo. ¿Qué comienza? Con la compra de la gente, con su intento de alquilarlo, el desmantelamiento realmente de las fuerzas armadas penetradas por estas guardias populares, los milicianos. ¿Quiénes van a cuidar las primarias nuestras? Estos milicianos. Un ministro de la defensa indicado por el tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero. ¿Qué tal? ¿En manos de quién estamos? Perdóname la reflexión tan fuerte, pero es el momento. Mira, yo siempre digo que todo lo que soy, soy de mi país y que tengo que hablar con claridad absoluta. Y se lo digo de todo corazón a los venezolanos que nos oyen. No perdamos el país si nosotros no enfrentamos esto con seriedad. Aquí no se trata de opción. Aquí hay una sola salida. Y es desmontar el sistema. Por eso yo firmé originalmente el compromiso nacional de la unidad. Porque hablaba de refundar la república. Eso me animó. Era un grito de rebeldía, de ánimo. Y decir que ahora hemos pasado de un estado normal a otro, como adecos a copellanos. O copellanos a decos yo diría que es una comedia a los venezolanos. Y la otra cosa que me preocupa es que estamos, seguimos viendo un chantaje de que todo lo anterior no sirvió. Bueno, resulta que iba a llegar un momento de la falsificación de la historia, que los hijos van a renegar a sus padres. Porque si es verdad que todo era tan malo, entonces los padres eran una desgracia. Y nos han ido llevando hasta el lavado mental de nuestra historia completa. Yo creo que hay que recuperar lo bueno de nuestra democracia para profundizarla y lo malo para no hacerlo más. Bajor, tenemos que hacer otro corte. Perdón. Pero supongamos que, ¿sabes que la cadena no descuadró todo? Pero supongamos que... A todos los venezolanos. Sí, es cierto. Que la mesa de la unidad aceptara a la constituyente. Pero eso después del 7 de octubre. De aquí a allá, ¿cuál es su plan? Porque entiendo que usted considera que hay que denunciar, habla de este supuesto golpe institucional que se está armando. Y me imagino que eso será para efectuarse antes del 7 de octubre. ¿Qué planea usted hacer en esta campaña? ¿De resultar victorioso? ¿O de qué manera va a contribuir? ¿O de qué forma cree que deberían orientarse las políticas de los candidatos? ¿No? El que resulte vencedor. Después es la publicidad. Buenas noches. Buenas noches. Señores, señores, buenas noches. A ver, embajador, usted plantea una constituyente, pero eso en todo caso se aplicaría después del 7 de octubre. Usted dice que ahora hay un golpe institucional en marcha. ¿Qué hay que hacer para enfrentar esa situación? ¿Cuál sería su actitud o su plan? Yo creo que los partidos políticos, los dirigentes políticos tendrán que estar reunidos esta noche evaluando cuando tú oyes al jefe del Estado que te dice que las fuerzas militares son chavistas. Cuando tú ves que está comprando las voluntades, cuando tú ves que dice que se va a caer hasta el año 2031, cuando tú ves que nombra al ministro de la defensa a un señor implicado en estos delitos tan serios, cuando tú ves que nombra a otro militar en el campo o en las tierras, tú te das cuenta que vamos en camino de la militarización absoluta del Estado. Y yo veo con profunda preocupación de que esto es una amenaza real a las elecciones del 7 de octubre. Lo que va a ser el 4 de febrero, las demostraciones que harán en las calles, es una amenaza más de decir yo tengo las armas, tengo la potencia. Es realmente como chantajear la voluntad popular. Esto es una agresión que hay que tomarla muy en serio. A eso me refiero yo. ¿Se toma en serio de qué manera se enfrenta una amenaza? Bueno, hay una cosa que se llama la movilización popular. Aquí se ha perdido las demostraciones del 2001-2002, Carla. Yo estuve en Ucrania, en Yugoslavia. Nada se compara a las venezolanas. Fueron las marchas más extraordinarias del mundo. Luego se fueron anestesiando. No, eso es un trapo rojo, no debemos provocarnos. Esto es un peine, como lo llaman. Y se fueron anestesiando. Esa voluntad popular era la gente que sabía que íbamos a caer en esto. O sea, tenían toda la razón en movilizarse. Nosotros tenemos otra vez que rescatar la fuerza popular de la gente. Las movilizaciones son democráticas. Las marchas no eran súper democráticas. ¿Por qué no hacerlas? ¿Por qué entonces nos vamos a quedar adormecidos como si fuéramos parte del régimen? Que te van empujando y tú te apartas. No se trata de un llamado a las armas. Se trata de un llamado a lo que es el espíritu cívico del país. A rescatar lo que significa nuestros derechos. No los van a quitar. A eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Y qué dice Diego Arria cuando se escuchan comentarios, opiniones? Que justamente esas cosas que pasaron en el 2001, esas maneras de hacer la política, atornillaron más a Chávez en el poder. Y que justamente estas visiones de reencuentro, de tender puente, de sobala el lombro a la señora Chavista que se devolvió y que uno sabe que tiene sus cuentos. ¿Eso hay que hacerlo para poder ganarse a la mayoría? Mire, yo he ido... En el corte yo le decía a usted, perdóname que se lo diga, no hay ningún venezolano que haya participado más en misiones de pacificación, reconciliación de sociedad en Asia, en África, en América Latina, en Europa, que yo. ¿Qué me ha enseñado eso? El problema es que hay que tener un sentido realismo. La pluralidad es fundamental, la tolerancia y la amplitud, pero también saber que la impunidad no puede ser el fundamento, como oye yo y a Carla decirlo. Si tú tomas la impunidad como fundamento, es la garantía para la inestabilidad. Por ejemplo, yo llevé en nombre de miles de venezolanos una denuncia a la Haya. Le dije yo, lo enfrenté, el primero que enfrentó a este señor fui yo y le dije, mire, yo lo espero en la Haya, ¿verdad? No hay un solo político venezolano que haya dicho, el único fue, por cierto, Pablo Medina. Del resto, ningún otro, incluso los que me acompañan en este proceso, yo les diría, bueno, ¿por qué no se solidarizan con el tema de la Haya? No es conmigo, es con los cuatro millones y medio venezolanos, víctimas de la lista Tascón, Maizanta, de la jueza FIUNY, los policías presos, las señoras de los semerucos petroleros que fueron a las allá. No ha habido un elemento de solidaridad de los propios candidatos. Si ustedes están en contra de la impunidad, bueno, solidarícense. Es un ejemplo pedagógico. Nosotros le hemos dicho al mundo, mire, tenemos un jefe de Estado acusado de los siguientes crímenes. Y no ha sido Diego Arre el que lo ha llevado. Yo he sido el portavoz de una denuncia de millones de venezolanos. Si han vago no se han solidarizado. Eso significa que la impunidad puede ser el fundamento de un nuevo gobierno de la unidad. Eso para mí es intolerable. Bueno, Diego, al riesgo de que tus tuiteros y los tuiteros radicales se la agarren conmigo, permíteme diferir contigo como difería noche de María Corina. Aquí, ese discurso que tú has echado, lo han echado. Fue parte de la dirección de la oposición. Aquí, quienes decían que Chávez, Chávez está dando golpes de Estado, Chávez es un autoritario. Cosa que es verdad. Pero bueno, todas esas marchas, todo lo que pasó acá. Aquí no fue que los venezolanos se quedaron ocultos y calladitos en su casa. Salieron a protestar aquí 12 de abril. De todo hubo de aquí. Pero hubo una dirección equivocada porque hubo una dirección radicalizada. Que no entendía que las mayorías, que los pobres, no estaban acompañando nuestro proceso. Y que nuestras marchas eran de clase media. Y había que acercarse a ellos, había que hacer discurso a ellos. Pero eso comenzó, comenzamos a amenazasar en esos sectores. Cuando empezamos a hablar de reconciliación, de paz. Y de cosas que son valores para ellos y que nos identificaban. Pero cuando hablamos solo de lo político, del autoritario que era Chávez, ellos no veían eso. Ellos lo que veían es que Chávez le daba cheques, le ofrece a casa cosas que no le ofrecieron los gobiernos anteriores. Yo te diría un elemento a tu análisis. No ha habido liderazgo. Yo cuando empecé en este proceso dije, no hay candidatos pequeños porque no hay candidatos grandes. Si ésemos tiene un liderazgo fuerte, la situación hubiera sido distinta. Quico, créeme, no es un problema de mala orientación, es una falta de liderazgo. Porque la unidad nacional no se decreta. La unidad es un espíritu nacional que surge en base a la visión, la credibilidad y la confianza que tú tengas en liderazgo. El problema ha sido falta de liderazgo, calidad de liderazgo, visión de liderazgo. Y sobre todo credibilidad. Y esa falta de credibilidad es la que nos tiene hundido. Ahora yo te digo una cosa. Estamos en la fase final del proceso del golpe que comenzaron el 4 de febrero. Vuelvo a esto. Este es un golpe que viene durante 13 años fermentándose y ejecutándose. Aquí hay una ley que se llama la ley del poder popular, que aquí no se habla. Esa ley dice que los derechos ciudadanos se generan en la conciencia revolucionaria del pueblo. Eso significa que se puede montar una asamblea popular paralela a la actual y yo soy el presidente de la república y me pueden destituir. ¿Y por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no le hicimos a los venezolanos a los que estamos enfrentados? No es simplemente la convocatoria en la constitución. Hay que desmontar esa ley. Y yo te digo, cuando yo hablo de estas cosas, yo estoy poseído del realismo. Créeme, no es un problema de ser drástico ni de ser radical. Es ser realista. Porque yo no tengo otra cosa que no sea mi país. A mí no me interesa ninguna otra cosa. Soy absolutamente independiente. No dependo de ningún grupo económico que me diga que modifique mis posiciones. Ni de ningún grupo financiero de Venezuela. Entonces, tengo un perfil de una independencia que me hace difícil para los partidos entrar en relación conmigo. Pero es la única relación que yo estoy dispuesto a entrar con los venezolanos. No soy de oposición. Tengo una posición. Y eso es muy distinto. A ver, entonces no tienen plan de gobierno. Sí, claro. Más aún, yo dije que el plan... Se lo pregunto porque como le veo... Es que mira, este es un tema que es pasional. Es nuestro país. Claro, lo sé. Yo hice mío el plan de la MUT. Ajá. El plan técnico de la MUT es excepcional. Pero no lo firmó. No, la parte técnica a donde estoy refiriendo. Ok. Desde el inicio, cuando empezó todo el mundo con sus planes, yo dije, no, yo hago mío el plan técnico de la MUT. Porque fue hecho por 400 personas. ¿Cómo yo voy a inventar más que ellos? Ese es mi plan y sigue siendo mi plan. En lo técnico. En lo institucional no puedo firmarlo. ¿Por qué? Bueno, porque pasaron de ser la refundación de la República a ser una alternabilidad. No quieren confrontar el primer obstáculo, que es el Consejo Nacional Electoral. Si nosotros no enfrentamos esto en serio, créeme, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. No podemos engañar a los venezolanos. Hay que enfrentarlo muy en serio el Consejo Nacional Electoral. El REP, los milicianos cuidando las urnas, las máquinas nuevas que les están metiendo. ¿Tú no crees que eso es suficiente ese estímulo? Vamos a hablar de eso en la próxima parte. Vamos al corte y ya regresamos con Diego Arria, candidato a las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Buenas noches, buenas noches, señores, señores, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Señores, señores, buenas noches. Buenas noches. Bajado, ya lo tenemos que despedir, pero estamos cerrando la campaña y le quedan dos minutos para convencer a la gente que vote por usted. Pues fíjate, déjame aprovechar entonces y mirar a la cámara. Ajá. Yo he ido a participar en esto no por un sentido de competencia ni porque quiero un cargo. Lo he hecho porque veo que en el país hay una oportunidad maravillosa de refundar a la República. Sobre nuevos valores, sobre dignidad, autoestima. De tratar a todos los venezolanos en un proyecto inclusivo. Y siempre digo que el día que los venezolanos nos reunifiquemos, nos vamos a sorprender de las cosas maravillosas que podemos hacer juntos. Ese es el desafío que tenemos los venezolanos por delante. Algunos piensan que es radicalismo, generar ejemplos de ética, moralidad, en lo que significa la conducción de un jefe de Estado. Estas son, ninguna república, ningún país se funda sobre la impunidad, sobre el abuso y sobre el atropello de los derechos humanos. Bueno, yo los invito, yo creo que tengo una visión distinta a la que tienen los que participan conmigo en el proceso. Porque yo creo que la salida venezolana es desmontar un régimen perverso y la única manera de hacerlo es por la vía de una asamblea constituyente. Si no hacemos eso, podremos ganar las elecciones, pero perderemos el poder, defraudaremos a los venezolanos. Yo no puedo formar parte de eso, yo tengo que decirlo con toda claridad. Ahora, si voto por mí, yo les garantizo que mi mano no se perderá la victoria. Muchas gracias. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué vas a hacer, abuelo? Dentro de cuatro meses. O tres meses, estoy contándolo. Un abrazo, Diego. Amigo, al corte, por allí viene de la pure. ¿Viene a caballo? Viene a caballo. ¡Viene a caballo! ¡Viene a remontando la amazona! Ah, no, eso no es la pure. ¡Auca! En la amazona. Luis Lipa viene por allí. Pero bucólico, ¿cuál? Bucálico. Buenas noches, buenas noches. Señores, señores, buenas noches. Buenas noches.